¡Suscríbete al canal! 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 Si mamá Si mamá Si mamá Manda coordenada verga Es lo mando en el global A ver Anche llegaron 3 wey Ah bueno No si me guste No me guste verga Wey Ahi esta el mar wey A ver Esta comicheado el vato Estoy viendo que te pega más el michiado Aquí wey Te pega el michiado Te pega más a la cuenta Te llegan más Te llegan más Flicciao Está bien Y Uh Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya subí un video tuyo con esta cara de trabajo ¡Suscríbete! Perder 200k de este cuadro está cabrón ¡Siii wey! Se pasó de vidrio Lo que no me acuerdo es con cuánto poder llegó y con cuánto poder se fue Póyate imagínate 20 millones menos casi 20 millones menos casi No menos 5 5 millones 5 millones 128.000 le mató Si no lo mató Esto de casa ¡Suscríbete al canal! Es que caballería es el... ¿Ah? Es que caballería para... Sí, Manuela caballería. Ok, reubicó. Ahí está. Ahí está. Ok, ya te vieron, man, por ti. Ó, amor... ¡Uf! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.